bueno creo que es malas noticias doña carolina mire usted que suerte cada vez que esté bien está cerrado el local así está la otra vez cerrado va mari bueno ese día porque madrugamos este día está bien de mañana aquí y pues esperamos y nos vinieron a traer y nos llevaron allá donde estaba la muchacha pero hoy se quedó sin vestido con pantalón creo que le va a tocar bueno hemos venido aquí a traer el vestido de gileni pero malas noticias está cerrado y ahora que vamos a hacer un pantalón tiene que estar bien miren qué bonito luce les gusta esta calzada miren qué chulo miren qué bonito tienen acá bueno pues les cuento que gracias a dios ya hicieron todas las compras bueno pues estamos un poco cruos de gato por qué porque tenemos que ir a comprar los zapatos los zapatos que va a usar los zapatos yo no sé verdad qué gusto va a tener ella que va elegir, tacones, cobaquitos, cobaquitos, yo no sé ¿qué va a decir? ¿qué quieres? pues me gustaría de tacones pero como tú miras ajá que pueda caminar porque como tengo que bailar el balc y la vez se me dobla el pierdo de hecho hoy hoy doña carolina va a ir a conocer el lugar porque de aquí vamos a salir directo para allá a la sede donde va a ser la fiesta bueno me estaban diciendo tras de cámaras que don celso que es su esposo no quiere llegar le tiene miedo a la él no, como sea así cuando la clausura tampoco va a, no, no va a, él muestra así a las actividades pues no le gusta sí, no le gusta ay pero por su hija tiene que hacer un cambio de dificultad ¿qué piensas de eso Glen? pues si no llega tu papá a las rías yo pienso que no va a salir bien porque va a hacer falta a mi papá y yo le digo si no va entonces que no haga nada porque no o si no le digo yo que le voy a decir que no tengo papá y ya yo me busco otro que se pone bravo ah sí, o sea que tú ya le has dicho así sí, yo ya no voy a ir ay mira, bolos y bueno, o sea que si no llega buscas otro papá vaya doña carolina y ahora bueno, yo pienso que doña carolina lo tiene que convencer va pero que consideras vos milos será que va a llegar o no está dentro de sí o no, o sea, no se sabe bueno, le llevamos hasta la ropa Glendi, él fue el gusto de Glendi, ya le estudió su ropa a su papá y como dijo, si ya no va a poseería al colmo, la quinceañera le cogió su ropa a su papá a la hora que no llegue no, y como ahí vamos a mencionar que el ingreso del papá y a quién vamos a poner de papá un betón de los az plains de pleno a su Patty de los azules a su ejemplo jajaja jajaja digo que un betón más chidiado no va a querer tal jajaja 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 va a decir mi mamá Yo pienso que si tambien Yo pienso que si Si no te pones a llorar enfrente Y al verte chillando Que dices tu Se va a poner frágil el papá al ver las tristes que el no va a ir Y es que como no hay excusas Ahí va la ropa Y no hay excusas Ajá Es que hay otra cosa Ya cuando mire bien guapa Cuando ya mire bien guapa doña Carolina Va a enamorar mas Ya es cierto Amari Ya al ver a su esposa bien guapa Va a decir bueno pues me voy a la fiesta Te la van a robar Y cuando mire a su hija tambien con un vestido No lo cuesta ella De veras que De veras que De veras que el papá de ustedes No las va a conocer ese momento De veras que el papá de ustedes No las va a conocer ese momento De veras que el papá de ustedes Bueno ella es la damita la que se va a encargar de llevar Que vas a llevar tu La muñeca De veras que la muñeca ¿A que te la van a entregar? De veras de muñeca Yo cuando era muñeca Mira la muñeca Mari, te encargaste aquí la muñeca O hay que comprarla Que la vamos a pasar comprando Mejor Tenemos que pasar por el pastel tambien Vamos a hacer una cosa Mira pues Si gustan Mejor las dejo yo aquí Y voy a apagar el pastel Como para avanzar Porque si no Nos va a entrar la noche hoy acá Y tenemos que ensayar Tenemos que partir Tenemos que partir para avanzar Porque tenemos que Pasar comprando las verduras tambien Y la hora si se va Rápido Me acompañas Mil A ver Cuento que Milo ya Ya lo puse a grabar Pero que tal Bel? Ay un poco Ya Papá 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 Ah si Me pasa que es muy chiviado ¿Pero que lo voy a quitar? Yo le digo que a veces Cuando necesite pues No vayas tu Pero me lo voy a estar llevando Para que me Es que no me gusta andar solo tambien De repente algún pinchazo De una llanta o algo pues No se queda uno solito Abandonado por ahí Ajá Pero bueno Pero entonces Vamos a esperar ¿Por qué no llamas? Para que vengan a Voy a llamar A ver O vamos allá donde fueron a la casa Porque Si no hablando así ya sin bromas Esa llave para mi Sin bromas Glendy Te va a tocar que No, 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 no Pero primero adiós Lo bueno es que ya compré Amar Ya llevas reposición Cabal Que no haya vestido Que haya otra ropa No vienes que En el video anterior Nos modeló varias ropas Ah en serio Ah que bueno Ah que bueno No estaba Estaba haciendo mal Está bien Entonces acá Yo pienso que hoy Tiene que medirse el vestido Amar Si lo tiene que tallar Bueno creo que ya está listo Solo es de ¿Qué te dijeron? De que Ya iba a venir la muchacha Ah bueno Pues si Si porque Me preocupa eso Que a la hora no está el vestido Y Ay no Que pena No por eso yo Les dije a la muchacha Que Dos días Apague Dos días Tres días diferentes Entonces Tiene que andar Bueno Hoy van a entregar El de la Misha también Bueno Fíjense que Como no había Más Eh Damas Entonces Y si uno Busca personas Pues lo primero Que le dicen a uno Es de que Que por la cuenta de uno Hay que comprar el vestido Y todo el traje Y no quieren Entonces Nosotros le dimos opción A la Glendi De que ella buscara allá Pero dijo que no conseguía Que Que no se animaba Y Son muy Y ya Más de lo que yo soy Jejeje Jejeje No Vamos a ponerle Dama de Honor A la cara Jejeje Jejeje La pre quinceañera Ajá Entonces Decidimos nosotros Le digo a Mari Vamos a apoyarla Nosotros Con las ropas De la Cristel Y de la Misha Para que la apoyen Ese día Porque allá donde ellos vivan Pues nadie Nadie quiso Falta bastante Dime la misha Ya falta ¿Qué? Dice que nos falta ¿Cómo? Nos falta todavía Dice que Nos falta todavía Dice que Dice que Dice que Dice que Dice que No Tiene que Llevar el Cuygen Alguien Hay un coquillito Que le tiene que Arquíven No Pues eso lo puede llevar La nena La hermanita de Oliver Junto con la Eso lo tiene que ver Es que En unos 15 años Hay quienes usan Hasta caballero Hay quienes usan Hasta 15 Pero ya es bastante Ya si hacemos eso Tendríamos que celebrar El otro mes Ahí vamos a ingeniar Así que amigos Pues hoy Vamos a estar Recibiendo el vestido Los tres Son tres vestidos Con todavía El de Glendy Y pues No sé Si lo vamos a mostrar Aquí Va a ser sorpresa Mejor No sé ¿Qué dice Glendy? ¿Qué dice Glendy? ¿Sorpresa? No sé No sé No sé No sé No Bueno Llegó la doñita ¿Qué dice? ¿Sorpresa? ¿O sí Lo quiere mostrar? ¿Sorpresa? 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 ¿Qué dice? ¿Sorpresa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con el pernizo de ella No lo vamos a mostrar Solo miren Allá se mira al fondo Alá que bonito ¿Y todo? 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 No porque no se mira nada Solo se mira el color fucia Allá al fondo Bueno Ahí nos vamos a dejar entonces Ella se va a medir el vestido Y por si le queda flojito Para que se lo ajusten Y que el día de mañana vaya todo al 100 Así que amigos Ahí nos vemos en los próximos videos Adiós